El día que tú te alejes de mí Mis tristes ojos van a llorar El día que yo me quede sin ti Me llenaré, me llenaré de soledad El día que yo jamás vuelva a ver La luz que el sol dejó en tu mirar El día que tú me pierdas Tal vez me volverá Me volverá a la oscuridad El día que siente el dolor De verte lejos de mí El día que no oigas mi voz Ya no tendré, ya no tendré por qué vivir El día que me faltes tú Mis pasos se detendrán Por un camino sin luz Tú no debes seguir, debes seguir si tú no estás Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y qué Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Con cada hombre Con cada hombre hay una como tú Con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio Yo no perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices no siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos No me veas, no me veas, no me veas así Que tu mirada me provoca tantas cosas Eres culpable del delito que me agobia Te has robado mi alma y hasta mi tranquilidad Deja ya de fingir Te has dado cuenta que me pasas y me tocas Una caricia de tus manos es mi gloria Por eso soy tu esclavo y jamás quiero escapar Ven y calma este fuego que me quema las penas Solo mil cosas bellas Yo te quiero entregar Te pido Que me permitas entregarte Este amor sin medida Para mí es un orgullo Adorarte por siempre Es mi felicidad Te juro Que por un beso de tu boca Toda ni a mi vida Te daría mis sueños Y si acaso pudiera Toda mi eternidad La noche de anoche me preguntaste Que como sería si tu me dejaras Anoche no pude darte una respuesta Y estuve pensando en la madrugada No sé a donde vas con esa pregunta No existen motivos para separarnos No fue nada fácil Me hice una encuesta Y en esta canción Logré descifrarlo Imagina una ave sin alas Un día sin sol Y los mares sin agua Imagina una rosa marquita Un perro sin su dueño Un ciego en la autopista Imagina un niño Sin juguete Un rico sin fortuna Y la noche es luna Imagina si pierdo tu amor Si me dejas yo entro Y la noche es luna Y la noche es luna Ya se va Y no volverá Es mejor que ya no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor Quien no perdonará Nuestro amor Fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Tarde es para implorar perdón Si mi amor se fue Que se yo Cuando tengas un amor No juegues con él Porque llegas de que cambia Y ni cuenta te ves Y lo que pasará Tú ya lo verás Tú ya lo verás Que ya no te querrán Dirás Si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella le hizo cambiar Mi castigo será No tenerte aquí Culpa mía por Haberte engañado así ¡Gracias!